Para todos los que nos preguntaban, por fin llegan los nuevos episodios de Miraculous, las aventuras de Ladybug, con otros héroes, más villanos, Ladybug y Cat Noir recargadísimos con aún más poderes, así que anótenlo a partir de lunes 28, como siempre, por Disney Channel. Chicos, hashtag BailaVale, votenme quiero ganar.